Imagina que tienes un viaje de negocios o estás de vacaciones en la CDMX, la fecha coincide con las elecciones presidenciales. Preocupado, investigas en dónde podrás votar si no estás en casa, y descubres que serán instaladas casillas especiales para quienes se encuentran justamente en una situación especial. Te levantas temprano, y al llegar, te dicen que las boletas se han agotado y que te será imposible votar. Esto fue lo que le sucedió hoy a cientos de mexicanos que son las casillas especiales. Son casillas a las que sólo llegan 750 boletas, idealmente para personas que no radican en el estado en el que por una situación especial se verán obligadas a votar. Están pensadas para situaciones como vacaciones, viajes de negocios y similares, las casillas especiales sólo cuentan con 750 boletas, foto, el sol de México, sólo 750, así es. Aunque en años pasados ya se ha reclamado la insuficiencia de estas boletas, siguen repartiéndose 750 boletas a cada casilla electoral, aunado a que son pocas, muchas han sido usadas de manera incorrecta, provocando que quienes realmente las necesitan, no puedan utilizarlas pues son agotadas por quienes conocen la dinámica y se adelantan a las casillas. Largas filas en casillas especiales, foto, milenio, de manera incorrecta. Basta con que estés fuera de tu estado para poder utilizarlas, esto quiere decir, que si te encuentras en la CDMX pero tu INE indica que eres de Cuautitlán, Estado de México, podrás hacer uso de la boleta aunque te encuentre relativamente cerca de tu casa, sin que exista preferencia alguna hacia quienes deberían votar en Cancún, por ejemplo. A esto se suman las personas que tienen INE de un estado distinto, pero llevan años radicando en otro estado, sin actualizar su domicilio. Algunas personas hacen un uso indebido de las casillas especiales. Foto, milenio, de nada sirven los comerciales. Aunque de toda la vida, el extinto IFE y el actual INE han invertido en publicidad y comerciales que te piden tramitar y actualizar el domicilio de tu credencial electoral, son muchísimos los mexicanos que no lo hacen. En el caso de las casillas especiales esto es particularmente problemático, pues las personas que llevan muchos años radicando en un estado distinto al de su procedencia, tienden a agotar las boletas que están contempladas para situaciones especiales. El INE constantemente lanza comerciales y campañas recordando renovar domicilios. Foto, INE, no es más fácil imprimir más. Aunque sí es necesario imprimir más, lo que realmente mejoraría la situación es actualizar tu domicilio y permitir que quienes realmente necesitan las boletas especiales hagan uso de ellas. Si bien es cierto que pareciera que el gobierno pasa por alto la movilidad a puntos como la CDMX, la población tampoco ha terminado de hacer su parte. Aunque ya no hay nada que hacer al respecto en estas elecciones, ten en cuenta que es importante actualizar tus datos y tener conciencia de quien necesita realmente hacer uso de este tipo de casillas. Podría interesarte, siguen las protestas fuera del INE, decenas gritan, no al fraude, ¿cuánto le cuesta a México tu abstencionismo? Desde costa hasta la frontera, esto opinan los mexicanos de las elecciones VNI de Olivares reportera de Noticias.